1, baja, baja, baja más, baja más, 2, baja un poco más, baja un poco más, 3, eso es, inhala, vamos, vamos, eso es, 4, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, eso es 5 baja 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 dale 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 6 esta parte me gusta me encanta vamos 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 eso es 7 vamos 3 más no falta nada 3 más 3 más 8 vamos 2 más 2 más baja 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 vamos 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 9 1 más 1 más 1 más bien 40 40 hizo 50 Ahora lo bajé a 40 3, 2, 1, baja Bien hecho, baja todo Sube, eso es 1, dale Dale, 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 saca el Vamos, vamos, vamos 3, dale Baja, baja Eso es, 4, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 5, 3 más, 3 más, 3 más Ese es tu chicle, vamos, vamos Eso es 2 más, vamos, vamos Vamos, vamos, uno más Vamos Bien hecho Eso es, suelta Suelta, bien hecho Bien